¿Hola? Disculpen, ¿podrían ayudarme con algo? ¿Shakira? Sí. Escuchen, estoy de gira con los Harlem Globetrotters y nuestro autobús se averió. La única forma de repararlo es cantar con un fan. ¿Son fans? Sí, somos grandes fans. ¿Ah, sí? Has venido en mal momento porque estoy ocupado con una batalla de huevos. Ay, bueno, creo que depende de ti porque si no canto un dueto, jamás lograrán reparar el auto...